El M1 2017 Te amo Hay días de tristeza que ya no aguanto más Pienso que te molesto Cada día más solo estás llorando El tiempo está pasando Cada vez mi corazón más está destrozando ¿Qué está pasando? Estamos peleando Me parte el corazón Verte llorando Ya me estoy cansando De lo que está pasando A veces te ardo Eso es lo que pienso Así desahogo Todo lo que siento Estamos tirando Todo este tiempo No sabes lo que siento Siento ganas de llorar Ya quiero sacar Toda mi tristeza Siento mucho amor Hace aquí princesa Causamos promesas Que a veces creo que no se cumplirán Yo quiero lograr Tener una familia Disfrutar cada día Llenos de amor Y ya no sentir dolor Cada hora más fracasa Todo el amor que algún día sentimos Temo a perderte Y ya no poder verte Verte recostada Tú eres mi amada Tú eres mi amada Y los dos Y los dos curamos Que ya no pelearíamos No quiero pelear No quiero pelear Quiero recuperar Todo este tiempo Todo este tiempo Que estábamos peleando Que estábamos tirando Que estábamos pisando La tristeza me invade Es de puro amor Que estamos tirando Lo estamos pisando Por los problemas Que estamos pasando Mas me estoy muriendo Tantas cosas Estamos reclamando Cosas que pasamos Como nos comportamos Que mucho amor Ya no nos damos Pero los dos sabemos Que aún nos amamos No solo sufro yo Amos nos sentimos Entre más nos vemos Más y más peleamos Ya quiero estar bien Yo no quiero terminar Nadie ocupa tu lugar Dentro de mi corazón Y por esta situación Es que ya no puedo ganar No te quiero olvidar De mi mente No te quiero sacar Amor En serio por favor Te lo pido Quiero estar bien Darte mucho amor Decirte que te amo No quiero pelear Quiero recuperar Todo este tiempo Que estábamos peleando Que estábamos tirando Que estábamos pisando No quiero pelear Quiero recuperar Todo este tiempo Que estábamos peleando Que estábamos tirando Que estábamos pisando Solo espero que las cosas cambien Que ya no sean las mismas Y pues ya te lo dije, ya no quiero pelear Y espero y nunca olvides esto Que en verdad te amo Y perdón si a veces te hago daño Y tú ocupas un lugar en mi corazón Y eso nunca va a cambiar Y sé que no soy el mejor Tengo mis defectos Pero quiero que sepas algo Que hago lo mejor Jamás te quiero perder Te amo chaparra Y siempre lo haré Todo mi tiempo a ti te lo dedicaré Y solo tengo ojos para ti Y para nadie más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!